Déjame ver que hay para saborear Ahí escuchamos a La Renga que da paso a nuestro compañero JP ¿Cómo andan JP? Te saluda acá de pura cepa Martina, Facundo, Eduardo y equipo ¿Cómo andan ustedes? Hola JP Entre Ríos ¿Cómo te va? ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Bien, bien, ¿Vos? Bien, ahí vamos En esta Argentina compleja, ¿no? Cada 15 días que nos toca salir es como que estamos cada vez peor que antes Totalmente, pero para empezar con una de color, un poquito, un poquito ¿No? Un poquito nos lo permitimos ¿Cómo viste la final y el bicampeonato de América? Muy entusiasmado, confiado, ¿sí? Algo que no nos pasaba hace mucho con las elecciones Como que confiamos en esta selección Además soy hincha de Racing, así que me alegra doblemente Que Lautaro Martínez haya sido el goleador del campeonato Y quien haya marcado el gol que nos permitió obtener el triunfo Pero bueno, como por ahí planteó Bielsa en alguna de sus interlocuciones previas A la final y demás Diciendo que una de las pocas alegrías que tenían en los sectores humildes Siempre estaban ligadas al fútbol, que es un deporte popular, tradicional Bueno, me parece que los sectores humildes de la Argentina Que están padeciendo un difícil momento Tuvieron una enorme alegría Y eso es algo que a uno lo pone muy contento además Totalmente Perdón Edu, te corté No, no, te decía que la verdad que sí Y respecto de Lautaro yo lo que pensaba Era, qué loco, ¿no? Escaloni se dio el lujo de tener al goleador Al máximo goleador del torneo en el banco de suplentes Hasta pasado, este, casi todo el partido Porque lo puso como cambio en el último tiempo suplementario O sea, sí, no, además parece que salen todas redondas Los tres cambios que incorporó fueron los que hicieron a jugar el gol Paredes, Lo Celso y Lautaro, digamos Como para coronar un ciclo maravilloso, ¿no? No tenemos DT, ¿no? Fue como lo primero que pensé cuando metimos el gol No tenemos DT, digamos Como hice un cambio casi de play fue Me gustó Generalmente a los DT se los cuestiona por los cambios, ¿no? En este caso los cambios dieron muy buen resultado Creo que porque hay un espíritu ganador de hambre, de gloria en la selección Que quién entra si quiere comer la cancha Sabiendo que están todos en un muy buen nivel Y bueno, nuevamente obtuvimos el triunfo Ante un rival muy importante como fue la selección de Colombia Que siempre anda cerca, pero bueno, en este caso, segundos Sí, como frase Bueno, ¿te parece compañero que nos adentremos entonces en la columna económica? Sí, por supuesto De todas las cuestiones que se vienen hablando Hace dos domingos, el 7 de julio más precisamente Alfredo Zayad en Página 12 hizo una breve reseña De un informe originado por el Centro Cifra en conjunto con Flaxo En virtud de quiénes fueron los ganadores de este proceso mileísta Que arrancó con la enorme devaluación del 118% en el mes de diciembre del 2023 Y continuó con toda una serie de medidas Donde se ha trasladado riqueza desde los sectores trabajadores A los dueños del capital Eso de alguna manera en consonancia Hay que remarcarlo con el gran trabajo que hizo el año pasado CEPA En virtud de los más ricos de la Argentina Que a su vez se puede investigar en la página de CEPA Donde se describe minuciosamente quiénes son los más ricos Qué capital tienen Cómo conformaron esa riqueza Qué tipo de empresas tienen en la autoridad además Es importante porque como hemos hablado en columnas anteriores Son sectores que para el común de la población Pasan absolutamente desapercibidos Quizá una de las principales características Es que pasan desapercibidos Es más Uno en tiempo de crisis Le plantea al habitante común Que no está llegando a fin de mes Que va al supermercado y demás Y seguramente le va a echar la culpa a los políticos Que obviamente tienen culpa y demás Pero no logra identificar Quién es el verdadero partener de toda esta situación Que se queda con esa riqueza Que le falta al ciudadano laburante Para poder llegar a fin de mes Bueno Entre otras cosas Debemos recordar que En la Argentina La mayor cantidad de las empresas Tienen que presentar sus balances Por una cuestión normativa Si bien la mayoría de ellas Ha buscado ya Que tiene que ver con el control De la Comisión Nacional de Valores Bueno, la mayoría de ellas Ha buscado la manera de ir Excindiéndose de esta De esta normativa Sobre todo para que no investiguen Acerca de De sus movimientos económicos y financieros Pero esta investigación Hizo profundidad en 23 balances De empresas importantes Que arrojaron ganancias siderales Que por ahí nosotros Ya lo veníamos detectando Pero ver el número preciso Luego de analizar los balances Que son de público Conocimiento para el común de la población Sinceramente Muestra ese grado de horror Que marcan los números de la actualidad Recordemos que la rentabilidad Es el margen entre la ganancia Y las ventas Si generalmente Una buena rentabilidad Siempre termina siendo de un dígito Como ha sido en años anteriores Pero para ir a algunos De los ejemplos importantes Y gente que tiene muchísima relación Con el actual mandatario de la Argentina Javier Milley Como es el caso del grupo Euronokian y Argentina 2000 Tuvo una rentabilidad Según su último balance Del 80% Si Ese es el número como más escabroso Imagínense La pulverización de salarios Que por ahí tuvieron Los laburantes O los ingresos de los jubilados Y en consonancia con eso Hay sectores que se vuelven más ricos Estamos contribuyendo En la Argentina en la actualidad A aumentar la brecha Entre pobres y ricos Y después también Se pueden evaluar A ver Las empresas analizadas Está Metrogas Pampa Energía Del grupo Midling Aluar del grupo Madanes Laboratorio de Richmond También está Arcor de Pagani Que tiene que ver con la alimentación Lo mismo que Molinos Río de la Plata Del grupo Pérez Compán Loma Negra Que ahora es de capitales brasileños Y demás Pero en promedio La mayor parte De las empresas Están mostrando Entre el 40 Y el 80% De rentabilidad ¿Sí? Quizá a eso Habría que ponerle Algún tipo de caracterización Para que el común De la población Logre identificar Quienes son Los verdaderos ganadores De este sistema Y que la casta Terminaba siendo el pueblo El laburante El jubilado Y que venían Como ha ocurrido En otros momentos De la historia A consolidar Esta brecha Entre ricos y pobres Lamentablemente Que claro Que claro JP que lo explicás Y justamente ahora Que Bueno Como hablábamos recién Hace un ratito Va con Juan Nayelo No sé si tuviste La oportunidad De escucharlo Pero justamente ahora Que se está presionando Por una nueva devaluación Cuando ello Justamente Estiene significando Una transferencia Fenomenal Y que sigan ganando Y que se sigan Enriqueciendo Estos grupos De empresarios Que como vos bien nombrás Están en la editorial De Zayat De Página 12 Titulada Quienes tuvieron Superganancias Con la devaluación De mi ley ¿No? Qué importante Que En contraposición A A Todos los Operadores Políticos Y del mercado Hablando Presionando Por una devaluación Hablemos de qué Significa ¿No? Para nosotros La devaluación Y también Qué significa Para ellos Como bueno La torta es una Y lo que nos Está restando A nosotros Como decía Hoy Facu ¿No? Bueno ¿Quién pagó Ese equilibrio Trucho Fiscal? Qué grave Lo que vemos Realmente Me parece que Pedagógicamente El gráfico de tortas Sirve como para Explicar En lenguaje Coloquial Este robo A mano armada Que significa El traslado De riqueza ¿No? Que en definitiva Termina perjudicando La calidad de vida De quienes laburan Y de los sectores Populares De la Argentina A contrapelo De estos balances Con rentabilidad Exorbitante Se ven datos De la caída De muchos rubros De la Argentina El aumento De la desocupación La capacidad Intagrada De las industrias En niveles récord El salario mínimo Más bajo De los últimos Treinta años El salario promedio También Son Son matrices Antagónicas Y son intereses En disputas Por eso también Cuando se plantea Desde una visión Quizá Socialdemócrata Que la política Es consenso La palabra consenso Suele ser Un aditamento Lógico Para aquellos Ámbitos Donde no hay Intereses Que tocar Acá hay intereses Contrapuestos Y están muy claros Los resultados Entonces no existe Consenso alguno Cuando hay tal Nivel de desintegración Social Y de desigualdad Para eso Tiene que venir La política A irrumpir Y a tocar Intereses De los sectores Privilegiados De la Argentina Desde hace Muchísimas décadas Que en algunos momentos Fueron un tanto Controlados Pero lo que está Ocurriendo en la actualidad Es despiadado Y no sabemos Cuál va a ser El techo de todo esto Porque no solamente Es una crisis financiera Sino sobre todo Debido también A la recesión Es una crisis económica No hay venta No hay consumo No hay plata Decía alguien Que yo sé No hay plata Como para cerrar La trilogía Hay plata Claramente Si vemos El informe De cifra Hay plata El problema Es cómo está Distribuida la plata Claro Exactamente Si la plata está Si JP Amigo Sabes que Esto último Que mencionabas Es lo que más Me llamó la atención Del informe De cifra Y que tiene que ver Justamente Con que A pesar de la caída En las ventas Incluso De estas Firmas Que están mencionadas En el informe Corregime si me equivoco Pero dos de las que toma Alfredo Zayat Son 23 que se realizan En el informe de cifra Zayat Toma como caso Grupo Techin Paolo Roca Y Javier Madana Quintanilla Estoy Lo correcto Si Fata y Alvar Tal cual Que a pesar de la caída En la venta Bueno Tuvieron ganancias Exorbitantes Extraordinarias Y que claramente Esto lo dice el mismo Zayat Lo rescata Lo recupera Del informe de cifra Manzanelli Estuvo Como uno de los autores Del informe Responde justamente A La caída En el costo De la producción En el costo salarial Exactamente Exactamente Acá por eso Esa suerte De liberación Del mercado Que efectúa El Estado Lo hemos dicho Ya en varias oportunidades En realidad No es el Estado Achicándose Sino El Estado Habilitando Jugando Como habilitador De alguna manera De De que Habilita A que El capital Pueda comer Mayor porción De la generación De la riqueza Acá no hay Quizás Esas mágicas Esa es otra cuestión Que tenemos que desmontar La El Estado Ausente A veces Se plantea Como que El Estado Está presente Cuando hay Proyectos Populares Y el Estado Ausente Cuando hay Proyectos Neoliberales Conservadores Libertarios Como en este caso Entre comillas Pero el Estado Está más presente Que nunca Tomando decisiones En favor De estos sectores Que se la están Llevando Toda En detrimento De los intereses De las mayorías Es dramático Y creo Que La gran Problemática De todo esto Que la mayoría De la población No No ha logrado Identificar Con precisión Esta situación ¿No? Sí Sí Sí, es verdad Es verdad Preocupa realmente Los números De la economía real Como lo venimos diciendo No solo de la economía real A esta altura Y justo esta semana Preocupa en todos los números Lo cual Bueno Lo hablábamos antes Con Juan también Estas intervenciones Que vemos Que plantean Que encima Salen mal Digamos Que no tienen Resultado Positivo Realmente Nos plantean Lo que venimos diciendo De Una inconsistencia ¿No? En el plan Una No sostenibilidad ¿No? Bueno Nada Lo planteaba también Hoy lo escuchábamos Te comparto JP Hoy escuchábamos El audio Del asesor económico Al que Al que echaron Que justamente Paco decía A modo de chiste O no tan chiste En realidad Que insospechado De ser el kirchnerista Pero justamente Él mencionaba Eso muy claramente Y bueno Nada Bueno Se suma A los que La estamos viendo Digamos O los que no la vemos En todo caso En sus términos Bueno Les parece que le hagamos La consigna A JP JP A ver si La puede contestar Compañero No lo vamos a Comprometer La consigna de hoy Justamente A Lotodo Caputo ¿Qué intervención En tu vida Ha salido Mal? Uff Muchísimas Me gusta Qué intervención Qué intervención Yo creo que Aquellas que no se hacen Con confianza Y con pasión ¿Sí? Porque si uno Le pone confianza Y pasión Y a veces Es muy difícil Tener confianza También Porque el sistema Atenta Contra nuestra confianza Se puede Se puede obtener Un resultado positivo Pero no tengo Acá Armado Algo específico Que me haya salido mal Seguramente Son muchísimas veces Más Las que me fue mal Que bien Pero bueno Eso se trata De ir Aprendiendo De las derrotas Para poder enfrentar Una nueva batalla Y como decía Che La única lucha Que se pierde Es la que se abandona Así es Así es Esta semana Decir una sola cuestión Que me quedó ahí pendiente De todas estas cosas Que analizamos Y que si uno ve Los contextos históricos No es la primera vez Que ocurre Me parece que La gran reflexión Que tenemos que hacer Es poder identificar Todas estas cuestiones Para generar El entramado No solamente teórico Sino práctico Para que estas cuestiones No vuelvan a ocurrir Nunca más En la Argentina Y exista Un funcionamiento No solamente Del Estado Sino un nivel De conciencia De nuestra sociedad Que identifique Estos patrones Que son los que Generan desigualdad Sobre todo Porque atentan Contra sus propios intereses Hay que Pensar En este tiempo Hasta que vuelva Un proyecto popular A gobernar la Argentina Algunas lógicas De gestión Que no han tenido Hasta ahora Los proyectos populares Porque si no No estaríamos En el lugar que estamos Y así evitar Este tipo de situaciones Porque sinceramente Siento Yo acabo de cumplir 43 años Que se nos va pasando La vida Y que cada 5, 10, 15 años Vamos reiterando Las mismas problemáticas Y es como que tenemos Que tenemos que volver A empezar Y a reconstruir Y nunca terminamos De levantar la cabeza En un país En una sociedad Que tiene todo Por hacer Y que reúne Todas las condiciones Para ser un país Desarrollado Y sobre todo Con justicia social Ojalá En este tiempo De reconstrucción Podamos abordar Esas soluciones Que necesitamos Y sostenerlas En el largo plazo Y evitemos Pasar circunstancias Como estas nuevamente Lo pasamos Hace muy poco Con Mauricio Macri Ahora nuevamente Y sinceramente Ver sufrir A nuestra A la mayoría De la población Por este tiempo Resulta Muy dramático Y muy triste Y compañero Me hace el pie Para primero saludarte Pero aparte Decirte que Bueno Te dedicamos La canción que viene Porque realmente Casi como si supieses Las estás presentando Así que vamos a escuchar A Ataque 77 Setentistas Gracias Gracias.